Empezó a grabarse en una voz de como de Google. Ahora empezó. Ya. Comenzamos entonces. Con 20, una asistencia de 20 alumnos y yo. No, 21, ¿verdad? Espero que los 21 hayan escrito su nombre en el chat para el registro de asistencia. Y vamos al dossier número 3. Es nuestro material de trabajo. Oh, no, este no es. No quiere. Estos son chascarros que siempre me pasan a mí. A ver. Ahora sí. Dos, tres en pantalla. En la clase anterior, que era la clase 9, hablamos sobre el suelo. De lo que está compuesto el suelo. Era materia orgánica, materia viva. Restos de animales o plantas muertos o pequeños animales vivos. Aire, burbujas de aire, restos de agua que pasan desde las otras capas de la tierra. Y la parte de más abajo, rocas y minerales que le dan firmeza a la tierra. Y vimos aquí en la imagen todos los beneficios que nos brindan los seres vivos, no solo a los humanos. El suelo, cada una de sus capas. Hablamos que servía de hábitat, para producir alimentos, para otros seres vivos, y en fin. Luego vimos tipos de suelo, de diferente consistencia, con diferente cantidad de humedad. Y que eso determinaba para qué se podía utilizar ese suelo. Para sembrar o plantar, para paseos, qué sé yo. Y finalmente, cómo afectaría a los seres vivos estos fenómenos que en realidad eran fenómenos que podían afectar al suelo. La gama más externa de la geosfera o litosfera. Y ahora sí, página 10. Si quiere completar, complementar su dossier o quiere saber más, puede acudir a su libro de ciencias naturales en la página 231. Y el tema de hoy es la erosión. Se entiende a esta erosión como, dice aquí, un desgaste. Una pequeña disminución o ya, cuando es más grave o lleva mucho tiempo, un deterioro de la superficie de la tierra, o sea, del suelo. Dicho en palabras simples, el suelo se va gastando por diferentes factores. Esto ocurre de manera natural, siempre, pero con el paso del aumento de la población mundial, la población humana me refiero, se ha transformado en un problema ambiental real. Igual que el efecto invernadero. El efecto invernadero ocurre de manera natural, como vimos dos clases atrás, en un experimento virtual, ¿recuerdan? Pero siempre ocurre el efecto invernadero alrededor de la tierra para mantener la temperatura. Producto de los gases que generamos, de contaminación y CO2, el efecto invernadero aumenta. Y el calor que se acumula en la tierra es mucho mayor de lo que debería. Y eso es un problema ambiental. No es el efecto invernadero, sino el aumento del efecto invernadero. Y aquí, a ver las fotografías, pero antes, un minutito, vamos a ver un pequeño video sobre la erosión o desgaste del suelo. Comerciales. Porta comerciales. Gracias por el efecto de sonido. Ya. Aquí aparecen los tipos de erosión que pueden ocurrir en nuestro suelo. Aquí dice erosión por escurrimiento. La palabra dice escurre el agua. Puede ser de manera natural en los ríos o de repente se salió un poco el cauce de agua. Y si se fijan, va quedando como un orificio. Se llama una hendidura en el paso del agua aquí. Otro efecto es aquí, a la derecha, la remoción de masa. Me refiero a la cantidad de agua. Este pudo ser el mismo riachuelo que comenzó así, abriendo ese paso y después hundió tanto la tierra y la fue gastando aquí y la fue sacando de esta forma. Y también la erosión pluvial que ocurre por lluvias. Como les decía, puede ocurrir esto de manera natural. Ocurre. Aquí aparecen las olas del mar golpeando una roca gigante. Seguramente se han dado cuenta de eso. Aquí, que ingresó agua, en esta ladera, los glaciares también pueden producir erosión. A veces vasas tan grandes de hielo y vemos solamente la parte superficial, pero abajo pueden tener kilómetros de profundidad y ir raspando el fondo marino, produciendo erosión. Y también, otra vez, no se alarmen que esto es todo natural. Aquí pudieron ser estas, estos cerros, acá se va a las montañas. Pudo ser todo esto una llenura llena de masas altas de tierra. Pero, en estos sectores, como hay poco árbol o no hay edificios, que tapen el viento, se produce una erosión por efecto del viento. Y los va gastando y hace que toda la tierra de la que está compuesta esto vaya volando y después lo va aplanando de a poco. Otra vez, es ya mucho más elaborado. Si se fijan, aquí está como el cerro, pero no hay nada a su alrededor que tape el viento. Y pueden ser estas estructuras con diferentes formas. Hay teorías respecto a esto, que vivieron alienígenas y formaron esas estructuras de tierra o de roca y después se volvieron el espacio, qué sé yo. Bueno. Aquí, esto también puede ocurrir, que por el efecto se pierda vegetación. Aquí se ven bien verdecitos con harto, hasta planta y producto del viento puede empezar a sacarle las hojas a la planta, después ya las ramas y el viento muy largo, muy grande, sacarlo hasta de raíz. Entonces, elimina la vegetación. Y otro problema grave es la agricultura. Ya cuando los seres humanos comenzamos a trabajar la tierra, recuerden que tiene minerales y vitaminas, la tierra para las plantas y al utilizarla mucho, se va gastando. Imagínate, todo este espacio lleno de, no sé qué son estas lechugas. Sí, las selgas son más largas, parecen lechugas. Todo este lugar lleno de lechugas. Una vez de la cosecha, sacan todas estas lechugas, pero la gran mayoría de las veces no dejan reposar o renovarse la tierra. Volver a llenarse de minerales, qué sé yo. O no le ponen vitaminas. Y una vez terminada la cosecha, vuelven a sembrar y se va gastando el suelo. Va perdiendo sus propiedades. O sea, se va erosionando. También donde la van pisando y tienen las raíces de las plantas, se van sacando las primeras capas. Erosión por efecto humano. La agricultura afecta harto la tierra si no está bien controlada. ¿Para qué decir los pesticidas? Claro, al que tiene la plantación le interesa que produzca lo que sea que sembró. Y para que los insectos no vengan a comer, a echar a perder los frutos o las hojas, le ponen pesticidas. Los pesticidas matan a los bichos. Uno, dos, pueden afectar la calidad del producto. Y tres, porque es tóxico. Si mata a los bichos, vuelve a la tierra y la contamina. Profe, una consulta. ¿Eso mismo se ocupa para sanitizar ahora o no? Sí. Ah, ya. A ver, sí. Es el mismo principio, pero aquí en el receptáculo se le puede poner cualquier líquido. Ahora están sanitizando con cloro. Cloro, le ponen el nombre científico, es hipoclorito de sodio. Cuando escuchen eso, es cloro. Más diluido y también ocupan otros químicos como tetracloruro de amonio. Escuché, me dijeron el otro día. Y sale la manguera a presión. Y eso, claro, van sanitizando las terapias, las calles. Pero, sin querer, como salen pequeñas chispitas, va contaminando también la tierra y los árboles. Sin querer. Aquí también, con los desechos, las basuras, vamos aplastando la tierra. Imagínense, toneladas de basura sobre otra van aplastando la tierra. Y cambiando el orden de las capas o compactando demasiado. Esta es una imagen ya más amigable, con una pequeña plantita. Y esto para, la idea de esto es que nos pongamos de acuerdo en trabajar la tierra, pero también restaurarla o intentar que quede como estuvo en un principio. Alguien, Felipe Pino, ¿alguien ha ido o conoce personas que trabajan la tierra en el campo y tendrán alguna receta para trabajar la tierra y que no se gaste y no se erosione tanto? No, no, no. Se dice por ahí que una buena táctica para no erosionar tanto la tierra es cambiar los cultivos. Y el año siguiente se siembra maíz, por ejemplo. Porque cada planta necesita una distinta cantidad de nutrientes o distinta cantidad de agua. Entonces, ir variando el tipo de cosecha que hay en el mismo suelo puede ayudar a detener un poco la erosión. O también entre una cosecha y una siembra, poder agregar vitaminas que se perdieron. Ya. Dicho esto, que están calladitos hoy día. Voy a pedir que todas las clases sean a las 10. Dicho esto, observen las siguientes fotografías. Se ve el dociero, ¿no? Sí. Sí. ¿No? Primera fotografía. ¿Les habrán visto en algún lugar este...? ¿De dónde será? Es el arco de Antofagasta. Muy bien. ¿Alguien ha ido de Antofagasta? Yo tengo una portada de Antofagasta mini de decoración de madera. Ya, sí, es algo. Yo la busqué en Google una vez. Esta es la que está aquí. Justo la mencioné al dociero. Es la portada de Antofagasta. ¿Cómo se habrá...? Les causa curiosidad cómo se habrá formado este arco. A mí me dijeron que era por la sal. ¿Que era un cúmulo de sal? Algo así. Porque el agua es demasiado salada, como en el Mar Muerto. No sé, no me acuerdo muy bien cómo fue, porque me contaron cuando era chica. Pero era algo de la sal. ¿Qué dice el público? Bueno, aunque fuera una acumulación de sal, yo leí que siglos atrás Antofagasta estaba a otro nivel del mar. Y comenzó a cambiar el nivel y aparecieron estas que eran rocas que estaban bajo, escondidas. ¿Cómo creen que se formó esto? ¿Por qué tiene esta forma? Fue moldeada por un largo proceso de erosión marina. Exactamente. ¡Qué bonita respuesta! ¿Quién dijo Agustín? ¡Bravo! Erosión marina. Las olas del mar golpean y golpean. También está bien adentro del mar. Este hueco que se forma en el medio, que le da la forma de arco, pudo ser también erosión del viento. Siguiente. ¿Qué hay abajo? ¿Alguien lo conoce? El morro de Arica. Muy bien. El morro de Arica. Sería que el morro de Arica comienza a la cordillera de la costa. También es producto de un proceso de erosión del viento. En este caso, a pesar de que está cerca de la orilla de la playa, aquí no tiene contacto. Este es el viento, sobre todo vientos marinos que se levantan en la tarde. Se han dado cuenta que cuando uno va a la playa ya después de cierta hora tiene que irse porque hay mucho viento. Ese va golpeando y erosionando, sacando, tampoco no grandes trozos ni peñascos del morro de Arica, pero, aunque podría ocurrir, va sacando pedazos de trozos y se nota aquí en la punta. Fíjense que hacia atrás es como más otro tipo de textura. Y aquí va perdiendo pedacitos. Esta es la primera región. Ya, esta de imagen. Las capillas de mármol. ¿Las qué? ¿Las capillas de mármol serán? Sí, de mármol. Estas están en la décima región. Están en el sur. ¿En serio? Detalles, cuéntanos detalles. Te pasaban en una lancha por entre medio de todos lados y llegamos a un punto que te dejaban bajar y entrabas como por un túnel así y la lancha te esperaba al otro lado. Y caminaban por dentro. A veces te tenías que agachar porque el techo iba bajando. Qué genial. ¿Y cómo son las paredes? ¿Son suaves? No las toqué. Muy bien. Está preservando el patrimonio. ¿Y el agua es celestita? Sí. Puede ser como, bueno, el agua es azul y todo esto son tonos blancos. Qué genial. El mármol es bien utilizado para decoración, esa cosa, y bien caro. Se supone que aquí no se puede sacar nada porque es un patrimonio natural chileno. Y el último. Es solamente una carretera de la quinta región, me parece. Pero la idea es que observen, fíjense aquí, encima es en una curva. La curva que da aquí los autos que pasan y va justo, justo en la orilla. Claramente esta carretera no fue, este camino no lo construyeron en la orillita, ahí en el fondo del abismo, sino que tenía sus espacios acá. Pero como justo está el mar, erosión del viento o desde abajo de las olas que lo van golpeando y fue perdiendo materia. Suel, se fue erosionando y quedó así. Mira, si uno pierde el control ahí. ¿Cómo? Ah, sí. Si uno, por ejemplo, si va así y pierde el control y se va derecho para el mar. Sí, así que mejor conducir bien, bien a la derecha. Es una carretera suicida. Claro, no, originalmente no fue así, pero es la erosión natural del viento. Y ya. Entonces. Ahora. La portada de Astofagasta, que es la primera de la izquierda. ¿Qué efectos ha tenido la erosión en cada caso? Para empezar vamos a identificar. El mar podría ser. La erosión del mar. Muy bien. Completen su dosis. ¿Qué más? Y también hay erosión del viento. Porque como les decía, está a estos kilómetros, kilómetros tal vez. Hacia dentro del mar. Entonces ahí no hay quien le tape el viento. El morro de Arica. ¿Qué tipo de erosión tiene aquí? El viento. Erosión del viento. Erosión. Ay, no puedo. Erosión del viento. Y lo que produce desgaste. Y pérdida. De material. No más. Las cuevas de mármol que conoce. Olecran. ¿Estó viento aquí o no? O diríamos que solamente erosión. Producto del mar. Yo cuando fui, era un día soleado, sí. Pero después fue a mi papá y dijo que había harto viento y cayó granizo. Oh. Entonces le ponemos el viento también. Puerto Saavedra. Ahí era. Puerto Saavedra es esta carretera. Esta erosión. que nos pone al borde del abismo. Es producto del viento. Todas estas erosiones de tipo natural. Ahora. ¿Qué consecuencias podría tener la erosión para la vida en la tierra? Lo que estábamos viendo hasta ahora era consecuencias en el paisaje. Si bien puede cambiar las condiciones o en el caso de la carretera podría llegar a ser peligroso para los seres vivos. Para la vida. ¿Qué consecuencias podría traer? Para ayudar a responder, esta imagen de la erosión producto del agua. ¿Qué me dicen ustedes? Ahí están escribiendo en el chat, parece. Viendo esta imagen. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Profe. ¿Sí? Profe. ¿Sí? ¿Escucho? A mí no me sale toda la hoja, como que se me parte al final y no me sale eso. ¿Verdad? ¿En el dossier? Sí. Se me parte acá y no aparece nada, solamente me aparece que consecuencias podría tener la erosión para la vida de la tierra. Y después no me sale nada. ¿Y no el dibujo? Un pedazo. Ya, pero... Veámoslo ahora. Ya. Pero no me sale, sí. Sí, cosas que pasando, de repente se desconfigura la hoja o al fotocopiarla pierde la nitidez. O se corre. Pero es lo mismo que vimos en el video en todo caso. Y es el mismo tema de las imágenes de más arriba. Ya. ¿Está este campo entonces? ¿Se ve vegetación a sus lados? Pero algo pasó, tal vez, el río se dice que creó un brazo cuando se sale el agua del río y se va hacia otro sector y produjo todo esto. ¿Qué consecuencias puede tener para la vida? Yo. Ya yo. La pérdida de vegetación, fauna, suelo, aguas y clima. ¡Anfles! Sí, todas las anteriores. Pérdida de vegetación. ¿Dónde perdimos vegetación? Y se ve que por los costados de aquí en el centro se fue perdiendo poco a poco. Si bien el agua les hace bien a las plantas, el exceso también las daña. Incluso, esta podría ser agua salada y podría matar a algunas plantas. Así que pérdida de vegetación. Y la vegetación es alimento de muchos seres vivos. De todos los herbívoros y de nosotros también. Si fuera una plantación de algún vegetal, de alguna hortaliza. Entonces, aparte de la vegetación, también se pierde alimentación. ¿Qué más dijo que salió tan bonito después de vegetación? Pérdida de... Pérdida de... Dije pérdida de vegetación, del suelo, aguas y clima. El suelo. Aquí se pierde lo que se pierde, sí, suelo, materia, pero se pierden las propiedades que tiene el suelo. Por ejemplo, la propiedad de... La firmeza que tiene al tener demasiada agua. Se puede poner más blando, es más pantanoso. Mueren los animales que podían vivir ahí. Que iban a reposar o que iban a tomar agüita, tal vez, cuando no había tanta. Entonces, se pierde el hábitat. De seres vivos. También puede haber pérdida del... El clima, ¿o no? Sí, vamos a poner... De las condiciones ambientales. Es lo que mencionaba antes. En una heladera que está seca y tiene pasto, pueden ir, no sé, yo me imagino en el sur, una pradera llena de pasto donde van a comer unas ovejas o unas vegetaciones por ahí pastando. Si está muy húmedo, no van a poder pasar. Tal vez se le van a atrapar las patas por ahí, van a quedar sumergidas. No van a poder escapar jamás. Sería trágico. Lo que sí podría pasar es que producto de la entrada de agua se formara un nuevo hábitat, que son los humedales. Son un lugar de pequeñas masas de agua con tierra muy húmeda y ahí comienzan a crecer otro tipo de seres vivos. Las cosas que les voy contando las pueden anotar por ahí para un futuro. Eso es, tomar apuntes. Puede transformarse ese hábitat entonces y transformarse en otro ambiente. Y en un pantano o en un humedal donde vienen otros tipos de aves, donde empieza a existir vida acuática, algas, pequeños peces. Aparecen aquí también nuevos insectos, de los cuales se alimentan los peces. No es malo que se forme un nuevo hábitat porque igual hay vida ahí, pero eso cambia las condiciones del ambiente. Es como encontrar un oasis en el desierto. Y eso también, a pesar de que es un cambio, produce un desequilibrio de la naturaleza. Y todas esas consecuencias negativas podría tener. ¿Para qué vamos a hablar de las consecuencias producto de la erosión humana? ¿Ya? Pero, como esto es la clase introductoria de la erosión, de la cual vamos a hablar en las próximas clases, concluye aquí. Y esa es toda la clase 10. El objetivo era conocer el concepto de erosión y diferenciar que hay una erosión natural. ¿Qué es lo vamos a ver ahora? Si bien, no. Si bien afecta a la naturaleza, mantiene en un equilibrio porque es a un bajo nivel. Ya, la clase 11 ya es para la próxima semana. Entonces, ¿la vamos a hacer con usted también? ¿Lo lo quieren hacer solito? Ningún problema. No, 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 prefiero con usted.